Arriba el rolloto Y se pone pechichona Tanto tan lleno que el sueño siempre con ti Quieres mi vida y yo soy tu vida entera Me dan contagias cuando tú peleas conmigo Si tú mirabas a dar el yo con su tierra Le dicen a Leona Porque ya no lo va Y se pone pechichona Y se pone pechichona ¡Arriba el rolloto! ¡A la gente sofreando con cariño! ¡A la gente sofreando con cariño! ¡Quieres ver a todas las mujeres arriba! ¡Arriba! 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 Se pone pechichona, toda mi vida, te lo digo, tú no me entiendes, hasta te digo, amorcito, yo te amo Si salgo y llego, le digo, nena, ¿qué tienes? Ya me contestan, con toque horas en la mano Le dicen a Leona, porque yo amo la guapa, vete Se pone pechichona, y se pone pechichona, y se pone pechichona, y se pone pechichona Bueno, Rollondo, Dios me los bendiga, les deseo una feliz navidad Muchas bendiciones, claro, que yo estoy aquí desde las una y media de la mañana, y me ponen a las tres, y yo tengo vuelo A uno tiene que ponerlos en la mitad, yo venía después de Poncho, Zuleta, pero no me dejaron Y ustedes son los, y ustedes y yo quedamos picados Muchas gracias mi gente, Dios me los bendiga Los llevo en el corazón, quiero ver a todo el mundo con la mano arriba, Arroyondo Tierra de Cultura, Dios me los bendiga, ¡Feliz Navidad! Arriba, 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 eh, 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 eh ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias!